Si Jairo Varela estuviera vivo Si Jairo Varela estuviera vivo Los pueblos del Chocó estarían prendidos Juanchito y todo Cali estarían prendidos Los pueblos de Colombia estarían prendidos Y los del mundo entero estarían prendidos Pero como ya no está y su alma sigue viva Pero como ya no está y su alma sigue viva El grupo saboreo, creo esta melodía El grupo saboreo, creo esta melodía Pa' que el mundo lo recuerde, pa' toda la vida Pa' que el mundo lo recuerde, pa' toda la vida Cantemos a Varela Es el son de Varela La canción de Varela El son de Varela Es el son de Colombia Pa' Jairo Varela Es el son de su pueblo Pa' Jairo Varela ¿Pa' quién? Pa' Varela ¿Pa' quién? Pa' Varela ¿Pa' quién? Pa' Varela Pa' Varela Este es su grupo Saboreo Asunto allá ¡Buena aventura! ¡Eso es la aventura! Jairo le escribió A la vida y al amor Y entre los salseros Fue el mejor compositor Pero ya no está Jairo ya se ha ido Se marchó el poeta Se marchó el amigo Con pianos y tambores Hoy todos unidos Cantemos al maestro Para que siga vivo Atrato viajero Pa' que vuelvan los veleros Cali pachanguero Pa' que bailen los rumberos Ya vamos llegando Pero murió esperando Jairo y sus canciones Recibieron mil honores Ya no veremos más A Jairo Jairo Pero no vamos a olvidar Pero no vamos a olvidarlo Ya no veremos más Jairo Pero no vamos a olvidarlo Que viva Colombia Que viva Colombia Porque le dio mucha gloria Que viva todo el valle Porque hoy descansa en Cali Que viva el Chocó Porque ahí fue el que nació Miami Nueva York Porque sus puertas le abrió Ya no veremos más Para ti Jairo Porque fuiste el amigo El compositor El cuantor El visionario Emprendedor Y empresario Porque a Colombia Y al mundo Le demostraste Que si se puede Si se puede Si se puede Pero no vamos a olvidarlo Que no se calle el cantor Y calle la vida